En Chile se cumplieron ayer 49 años del golpe de estado de Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Iban a hacer actos de conmemoración en General Pacífico, pero nuevamente volvieron a registrarse episodios de violencia. A tres años ya de aquel estallido de 2019 hubo episodios. Primero en las inmediaciones de La Moneda, la Casa de Gobierno, ahí empezaron algunas cruces. Algunos grupos violentos que son chicos, pero que tienen bastante fuerza, prendieron fuego algunos autos, saquearon negocios, por lo menos ocho comercios terminaron saqueados. Después se metieron en un cementerio, también hubo saqueos en el cementerio, enfrentamientos con la policía. Fijate ahí cómo se ven las llamas, bombas, molotov. Son los mismos grupos que actuaron en las protestas de 2019, que fueron en ese caso también movilizaciones masivas con muchísima gente que salió a la calle a protestar pacíficamente, pero también con estos grupos, muchas veces vinculados a, se proclaman como grupos anarquistas, pero también hay gente vinculada a barras bravas, a barras de algunos de los equipos de fútbol más importantes de allá de Chile. Y la verdad es que terminan desvirtuando un acto que iba a ser, insistimos, una conmemoración, porque el 11 de septiembre en Chile, más allá de que todos lo tenemos identificado con las Torres Gemelas, lo que se recuerda sobre todo es eso, que se cumplían 49 años de lo que fue el derrocamiento de Salvador Allende. Boric, el presidente Gabriel Boric, emitió un comunicado bastante condenatorio, por supuesto, de estos hechos, diciendo que la democracia se constituye, por supuesto, a partir del diálogo, a partir del consenso, nunca a partir de la violencia. El balance que informó la policía es de algunos detenidos, de algunos heridos, carabineros, que terminaron heridos tratando de contener estas manifestaciones, insistimos. Grupos minoritarios, encapuchados, vinculados al anarquismo, vinculados al crimen, sobre todo urbano, que una y otra vez reaparecen en Chile, en este caso, en el aniversario del golpe de Pinochet.